Pan de la Palabra Y bien queridos amigos, seguimos meditando la Palabra de Dios Esa Palabra que se hace viva, que se hace eficaz Que se hace una con nosotros para enseñarnos los caminos de Dios Y hoy en las lecturas que hemos escuchado del libro de Tobías Nos muestra la confianza en Dios Tobías, Sara, que suplican a Dios para que les conceda el favor Y es una lectura que nos ayuda a nosotros también a entender Que ante los momentos de dolor, de angustia, de humillación No debemos desesperar, sino que debemos confiar en Dios Así como confió Tobí, así como confió también Sara Por eso el Salmo nos lleva también a la confianza Porque dice el Salmo que a ti levanto mi alma A ti porque no quiero quedar defraudado frente a mis enemigos Ni que se rían de mí, sino que Dios muestra Que es un Dios que nos lleva a entender que Él Es aquel que puede darnos aquello que nosotros necesitamos Por eso el Salmo va a decir muy bellamente Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado Y esa decepción que muchas veces la gente cree tener Se configura en un motivo también para acudir a Dios Porque cuando acudimos a Dios Somos tranquilamente escuchados por Dios Porque Dios es un Dios de vivos No es un Dios de muertos como dice el Evangelio de Marcos Dios es un Dios de vivos, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob Es el Dios que nos lleva a todos a vivir una esperanza en la resurrección Porque cuando estemos allí en la eternidad No tendremos el problema de estar o no comprometidos Sino de estar como los ángeles sirviendo a Dios Y disfrutando de aquello que hemos vivido en nuestra existencia Por tanto hoy la lectura nos lleva a tener confianza, esperanza Y saber que seremos personas siempre necesitadas de Dios Porque Dios es amor, Dios es misericordia Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información www.sanpablo.com Más información www.sanpablo.com